¡Fenomenal! Ahora podré agarrar a la mariposa y... Sonidista, ¿estás ahí? Ahora podré leer y... ¡LA PUTA MADRE! Hola gente, bienvenidos a la siguiente parte de la casa de la bruja. Sinceramente, he tenido una aceptación increíble el video. Muchísimas gracias, porque he llegado a los 15 likes en dos días. Sinceramente increíble. Muchísimas gracias por decirme bien, por informarme bien. De paso el gato se va a llamar Roberto. El gato se va a llamar Roberto. Tiene ese otro nombre épico, pero como no me sale voz de mujer, no puedo... Bueno, puedo hacer mucho. Así que, en fin. Empezamos, la casa de la bruja. Continuamos. Estamos con Viola, la... No se me ocurre un chiste, sinceramente. Bueno, estamos con Viola, nuestra alemana favorita. Va a apagar la luz. Estamos grabando las... 11 de la noche. Aquí nos quedamos. Nos quedamos en que... ...tenemos que ver nuestro amigucho, el fantasmucho. Hay alguien invisible ahí. Hablar. ¡Uff! Está casi valiendo me sirve. Necesito algo para poder atarlos. Técnicamente en la cuerda. Obviamente. Se ve sobre el animal abierta. ¿Sabe de qué? ¡Joder! Libros, nada que llame la atención. Libros, nada que llame la atención. Acá... Es bueno que de la nada salta sea bueno. Reporte de periodo viejo. Ya la había leído, creo, ¿no? Sí, sí. La hace porno. Qué locura. Es increíble porque han llegado a 15 me likes y 15 me disliked. Es increíble. ¡Hola, Roberto! Se mueve en algún momento. Ah, yo iba a ver qué hay acá abajo. Acá había una mariposa. ¡Me cago en...! Ay, me cago en todo. Algo que parece una cabeza humana en el interior de la vitrina. El cristal está roto. Suerte que no puedo verlo y tenga una descripción rara. Hay un modelo de mariposas alas azules en su interior de la vitrina. Cogerlo. Me parece que yo me voy a quitar el cristal. ¿Pero yo lo rompo? No sé vos. No, 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 no. No lo notas. En el barril tienes algo para atar. ¡Fenomenal! Ok, entonces en el barril te voy a buscar. En el cuadro de una mujer en comparación a la orilla del río. Hay una pequeña estantería de libros. Hay un hueco para el libro. Ok, entonces ya voy armando cabos. O sea, necesito la cuerda para allá del librero. El librero me da un libro, lo meto ahí y por algún motivo, mágicamente, saco una mariposa. Lo cual no puedo sacarla porque la araña es tanta caña que no darme la mariposa pero si no me cago muriendo. ¡Fenomenal! Ahora, tengo que buscar algún barril de estos. Que ahora estoy jodido porque ahora tengo que estar buscando barril por barril. Me cago en... Ahora, váyanse a ver que justo el de esquinita ese de ahí... Ahora Fata justo tiene cuerda. A ver... ¡Fuuu! ¡De primera! Cuerda. Ahora cierro. ¡Dale! ¡Araña! ¡Mata! Yo vine de ahí. A ver, vamos a hacer... ¡Uy! Tiene impresión de que se ha movido un poco. Que se ha movido un poco. Yo voy a guardar. Esta cosa me ha partido el cráneo en el medio. ¿Cuánto puesto que parte el cráneo en el medio? Si hago un explícito que es en el juego. Le ignoro. Vamos al inventario. Una cuerda. Cuerda. ¿Es para mí? Ahora me ahorca. Muchas gracias. Toma esto. Leer y morir. ¡Oh! ¡Qué poco sospechoso! Imagino que si le... ¡Me cago en una armadura! ¡Oh! ¡Qué poco sospechoso! Yo creo que si leo tengo vida eterna. Igual, tengo que estoy obligado. Tengo que leer. La portada es segura de leer. Al menos. La portada es segura de leer. Leer y morir. Leer. A ver. Se pica al ojo. ¡Madre mía! ¡Esto es satánica que está leyendo! ¡No, pequeña! ¡Deja de leer! ¡No, creepypasta! Morí. ¡Morí! ¡Pedazo de muerte! Es la muerte más extraña. O sea, te empiezas a agarrar los ojos. Y yo dejo de leer. No sé vos. Ok. Si desarmamos los cabos sueltos. Tengo que dejar acá la librería. Libro leer y morir. ¿Le va a leer alguien más? Yo no. Me cago en todo. Me cago en todo. Lo leí. Leí el puto libro de nuevo. Me cago en todo. Me cago en todo. Me cago en mi autorreacción y me cago en el Parkinson de nadie. Me cago en todo. 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 Leer. Bueno, como la vida real. Mata leer a veces. Mentira. Lean. Ignorar. Colocar el libro. Dentro de Chile... Mentira el libro. Se escucha el ruñetero que se movía de puerta a la vitrina. ¡Fenomenal! Ahora podrás agarrar a la mariposa y... Sonidista, ¿estás ahí? Ahora podrás leer y... ¡LA PUTA MADRE! Me cago en todo. ¡Ustedes ponían 15 likes con razón! ¡Ustedes querían esto! ¡Claro! ¡Que Dormelusufra! ¿Qué era eso? ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! Lo lees de nuevo. ¿Por qué? No hay una opción de... No lo leas. Ya la leíste. Te vas a morir de nuevo. Ya. Puedo parar de evitar... Ir rápido. Intento ir rápido. Me acaba de... Me acaba de culear una cosa que no sé siquiera qué era. Ahora... Sí. Leer y morir. Ignorar. Colocarlo. Y ahora... Ahora por lo visto tengo que burlar la cosa esa porque me va a aplastar. Tengo que... ¿Me cago en...? Tengo que venir y girar todo eso. Vamos a ver. ¡LA PUTA MADRE QUE LO PARIÓ! ¡CORRE, CORRE, CORRE! ¡BURLALO! ¡NO! ¡NO! Me van... Me verán morir. Un cráneo era eso. Es la cabeza esa. Me lo puedo... ¿Cuánto le apuesta? Me juego algo que es la cabeza esa. Ya voy a morir. Ignorar. Colocarlo. Tengo que decirlo una vez otra vez porque si no voy a terminar como pendejo. Te va muriendo de vuelta. Y como tengo tan malo control. Así como en el Pokémon. ¡NO! ¡CORRIDA ÉPICA! ¡AY! ¿Por qué suena así? ¡NO! ¡AY! ¡ME CABO EN TODO! ¡NO! ¿Estás ahí? ¡Calavera! ¡Calaquita! Voy a tomar la billa de la nariz. Voy a tomar la billa de la nariz. Hay un modelo de la nariz. Tengo los pelos de la nariz como escarpias. Bueno. Voy a agarrar esto. Me voy a agarrar muy bien de vuelta. Esa fue la peor cosa que tenía pasado. Ojalá no te haya pasado de vuelta. A ver si sobre el 70% del juego es de hacer eso. ¿Cuántos juegos? ¿Cuántos juegos que es eso? Tengo que agarrar primero la mariposa. La araña no me mata hasta que llego a la puerta. Inventario. Mariposa. Agarrar. Adelante la araña. Encima pasó 7 minutos de video. Y tengo que hacer 20. Así que... ¡Ay! Me cago en todo. Mi hijo en el suelo. ¡Wow! Qué observadora, amiguita. Mariposa se escapa de tus manos. Introduce por una redija a la pared. Me encanta el juego de imaginación que hay que hacer. Es una apertura. Me queda demasiado este juego. Pero me encanta. No puedo creerlo. Eso es un podio masoquismo esto. Voy a guardar porque voy a morir de vuelta. El gato se fue. Me cago en el gato. Me cago en Roberto. La puerta se abierta. ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Oh! ¡Pelea de almohadas! ¡Chiguitas! ¡Pelea de almohadas! ¡Hola, Roberto! ¡Buenas! ¿Algo que decir? ¡Buenas! Una espesa mancha roja pinta en la pared. ¡Ey! ¡Me... No me dejó ni reacciones a esa cosa. Es un apuñalame que vino del aire. ¡Viene algo de ahí! ¡Oh! ¡Quieto! ¡Tranquilo! ¡Loquito! ¡Pero acá! ¡Miren eso! ¡Ah! ¡Roberto! ¡Buenas! ¡Por cierto! ¡Esta casa viste una bruja! ¡Wow! ¡Si no me hubieses dicho! ¡No me hubiese dado cuenta! ¿Que ya lo sabías? ¡Ah! ¡Claro! Pero a veces que he muerto uno no se hubiese dado cuenta, ¿no? ¡Esta rana me va a morfar! ¡Me va a morfar mi culer! ¿Te gustan las ranas? Debo decir que sí, ¿no? ¡Va a negar! ¡Nada! ¡Ah! ¡Me quiere! ¡No, no, no! ¡Te acompaño! Es la única cosa, el único ser que me quiere además de Roberto en este lugar. Hay un puente bastante diminuto. Voy a avistar, a ver. Hay una palanca a lo lejos. ¡Examinarlo! Apenas cabe un pie en el puente. Es muy improbable que pueda aguantar tu peso. ¿Te está llamando gorda? Ah, guarda, vuelta. Como yo te voy a mostrarles todas las muertes una seguida a otra. O al menos siento que es mi deber mostrarles las muertes. Casi pongo la rana. Ya sé que la rana tiene que cruzar eso, obviamente. Vamos a cruzarlo. ¿Estás seguro? ¡Oh! Claro, yo te voy a cruzar por algo. ¡Oh! ¡Eh! ¡Anoten los bloopers! Chicos, anoten bloopers. Vamos a dejar la rana, soltarla. ¿Quiere poner el nombre a la rana? Es libre de hacerlo. Ya tenemos a Roberto en el grupo. A Roberto y a Viola. He escuchado el sonido de la apertura. ¡Vamos, ranita! Ahora, no me pongan comentarios de... ¡Ay, llamalo! ¿Cómo fue un juego de tan poca calidad visual? O sea, por el hecho de... ¿Qué se imaginé? ¡Oh, qué lindo! ¿De pronto cómo moriré aquí? Es la pregunta de todos los días. Abre el papel ahí. Una rana. Ya no me estoy imaginando. Debe estar en simetría. Y con lo que me encanta la simetría, es increíble lo que voy a disfrutar de este cuarto. Veamos. Ositos blancos, ositos rosas. La maceta. ¿Esta se puede mover? No. Me imaginé. Una rosa. Coge la rosa. Tiene la rosa. ¿Me cago? Casi la cago. Imagino que si entro y salvo, mágicamente se arregla todo. Porque así son los juegos estos. Van 10 minutos, no puedo creerlo. Recién 10 minutos. Yo ya quería dejar de grabar para poder relajarme mi cerebro. Bueno. Por lo visto es simetría invertida. O sea que lo que mira para allá, tiene que haber algo mirando para allá. En vez de mirar los dos al centro. Así que. Rosas no había. No sé dónde usarla. Estos platos están... No sé cuál es original. Tendría que... Tendría que... No sé cómo mover. Entonces estos son los que se tienen que mover, pero están diferentes. Reordenar. Eh... No. Reordenar. Eh... Zep. Hay una rana en el centro, así que... Un rano. Sentarla. Hay un trozo de torta acá, pero no está acá. No sé dónde fijarme. Ositos. Ose peluche rosa. Ose peluche blanco. Maceta. Jardín, etc. ¿Eh? Este es más largo. Este jardín tiene 6 rosas. Creo que ya se me están armando los cabos. A ver. 5 rosas. Obviamente. Colocar la rosa. Rosas no están rando. No sé de qué sé. Una torta. Me tengo que comer. La torta. ¡Eh! Los cuadros. Dos acá. Usar. Oh, genial. A ver. Usar. Ahí no voy a ver. Ahora. Podría hacer lo mismo con el otro cuadro, porque... Imagino que se van a mover ambos. Dos mujeres. Con sangre. La otra mirada. A ver. Si lo pongo de vuelta. Claro. Voy al principio. A ver. Hay dos mujeres con sombrillas acá. A ver si... Había dos mujeres con sombrillas y yo iría por acá. Genial. La primera. No puedo creerme. La única suerte que tengo. Y lo único que me queda por coquetear es... La vajilla está colocada en forma simétrica. Hay un trozo de pastel en una de ellas. Hay de un pastel. Un pastel todo lleno de donqueado, pero bueno. Una cara de... Acá no pasa nada. Esto es una casa toda tranquila, ¿no? Y... No sé. Escuche el sonido de apertura. Está cerrada. Me voy a poner en el centro para pensar que hay el papel. Me cago en todo. Arrancarlo. Adiós, papel. Están perfectamente simétricas. Escone de apertura. Yo me largo. Suerte, rana. Suerte en toda otra vida. Puedo tener que estar simétrica para que esté abierta la puerta. Ranita, vamos una vez. La, 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 la. Ya su susto me veo a la calavera esa. Se abierta. Ah, bueno. Nota. Una vez cruces la puerta, no dejes que nada te distraiga. No entiendo bien qué decir. Diario de la bruja. Tanto papá como mamá ninguno me quería. Así que los equis. Desde entonces siempre he vivido aquí. Pinta que equis significa muerte, ¿no? Si estamos... No, no me he querido ni una maquilla. Así que los maté. Desde entonces siempre he vivido aquí. Y acá había un recorte. Que decía que una niña había... Que su padre estaba muerto con una arma blanca. Así que cuchillo. Y no sé. Digo yo que me caguen. ¿Qué onda? Uy. Oh. Cascotes y no tonterías. Oh Roberto. Buenas. Estás jodido, ¿no? La cosa. Digo que me caguen. Vamos a hacerla rápido. Ya me sé que es. A ver, son. Un armado bastante pequeño. Reordenar. Reordenar. Pulsarlo. Ahí está. Vamos a la maceta. Agarra la rosa. Sí, sí. La rosa está muy bonita. ¡Ay! Y no me arrepiento. Es lo gracioso. Es lo gracioso de esto. Es lo gracioso masurismo de esta historia. Porque no me arrepiento de haber dicho para poder jugarlo. Porque me sigue gustando. Me encanta el Earth in China. Y si descubro otro juego de eso, también lo grabaré. Y es más, estoy escuchando que hay un juego llamado EVE, IVIA, no sé. Creo que falta solamente la rosa y... Sí, cinco rosas. Y ya está. Y vamos recién catorce minutos. Casi quince. Así que... Arranca. Ya está. O sea que... No me puedo mover. Pero me acabo de recordar que... No me llevo... A la ranita. Ya le digo. Ponganle el nombre a quien quieran. Al... A lo que quieran. Al... Bueno, el gato ya tiene el nombre Roberto. Nombre masculino por un gato negro. Muy bien. Sí, sí, ya sé. Diario de la Bruja me los hizo X. Por lo visto no puedo ir ni izquierda ni derecha. Qué hijos de puta. Mirá lo que te ponen acá. Liario de la Bruja. El Roberto. Un libro para leer. Una nota. Te ponen todo. Qué genios que son. Te pepe. Te evocan tentación. Él está hambriento. Genial. Y como ya guardé. Puntitos suspensivos. Hay algo detrás de la puerta. Examinar. Hay una ventana del tamaño de la palma de tu mano en la puerta. Escuchar. Oyes el sonido de algo enorme arrastrándose. Me van a culiar. Ojear. Ves una enorme... Unas enormes can peajosas. Ni en pedo la abro. Me cago en todo. Tengo que abrirla. ¿Estás seguro? No me queda otro. Esa era una serpiente. No puedo creerlo. Unas serpientes. Jamás peajosas. Igual ya esto lo tengo arreglado así que. No sé ustedes. Si quieren que deje de subir todas las muertes. Dígamelo. Porque yo estoy con la intención de mostrarle todas las muertes. Si es que quieren. Si hay cuchillo. Te muestran todo. Genios que son. Y tengo una idea. De que si es una serpiente. Hay que respetar. Lleva el momento de que la rana cumpla su verdadero otro propósito. Si, si. Tengo que escuchar creo. De que cumpla su propósito en la cadena alimenticia. Vos me querés. Yo te quiero. Olvida el nombre de la rana. Ya. Ya está muerta. Si, si. Examino. Abre el tono de tu cuerpo. De tu mano. Usarlo. La rana es reacia a la idea de quedarse a la ventana. Obligarla. Azul le da a la rana que hace agua en la ventana. Joder. Se la acabe. Se la acabe. RANITA. Olvida el nombre de la ranita. 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 No hay nada. Escuchar. No se oye nada. Abrirla. ¿Estás seguro? No me queda otra. RANITA. Oh mira. De ahí salió. Hay un enorme boquete en la pared. El suelo está húmedo y huele a sangre. Ya se me ha quedado un café. Uy. RANITA. ¿Qué es eso? Pero su intestino había ahí en el piso. Un pedazo de cosas ahí. Uy. Un gatito. Tengo la impresión de que se agiraba la cabeza. Bueno. Está de espalda. Así que se la puedo perdonar esta vez. Escultura de un gato. Escultura de un gato. Es la escultura de un gato. Ah no. Es la cultura de un gato. Es broma. Espera. No me ignores. Una voz medio canto. Tengo una voz de adulto. Tengo una voz de adulto. Tengo una voz de adulto. Parece que tenéis siete años. Tengo un gato. Podría volverme y ahora ya no tengo ganas. Me siento que he girado la cabeza. El ruido no te ha dicho nada, ¿no? No tengo tantas ganas de seguir acá. El camino verdadero es donde hay un único ojo cerrado. A ver que más hay. Ah, ya me cagaron. Bueno, ya sé por la cual no ir. Aquí hay la puerta número uno. Tengo una pared. Hay una pequeña apertura donde puedo avanzar. La puerta número uno. Ay. Ay. Mi muerte. ¿Por qué me la esperaba? Era así se me la esperaba, ¿no? No. No, ya no aparece el giro de la cabeza. En la puerta número dos. Ahí. Encima tengo que aparecer el pie de la otra. Así que imagino que la puerta con ojos. Me suena igual a que muero. Me morí. Sí. Sigamos. Entonces, si no es esta. Y no es esta. Y por ningún motivo entraré a esta. Porque sé que es la misma cosa. Imagino que haya un botón secreto acá. Porque así se nos acerco a Gen Giant. Hay un ojo de uja en la pared. Toma ahí. Así se oculto. Un único ojo cerrado. Ah. Miren eso. Un ojo abierto. Un ojo cerrado. Avanzar. Uy, me miro. Hay un ojo único. Pinta que había morido de vuelta. No sé por qué. Ah, miren eso. Oh, miren eso. Ah, ese ruido. Miren eso. Un pedazo de muerte. ¿Qué dice la pizza? No. Yo quería mirarlo de costado. Me cago en todo. Y me cago en el... En la... Ah, ya me cago demasiado en cosas. Y eso que me encanta este juego. Es irónico. Sí, sí, sí. Avancemos. Me quejo tanto. Puté tanto. Me encanta este juego. Es una... Es una puta locura esto. Bienvenido al mundo sin sentido. Eh, ya está manchado sangre. Algo vino de ahí. No quiero abriguarlo. Hay... Hace relación en las cuatro habitaciones. ¡Buenas! ¿Cuánta tranquilidad hay por esta parte? Es de tranquila. Mi muerte se aproxima. ¿Qué es por acá? ¿Soldadito? Hay un muñeco, un soldadito, que lleva consigo un arma de juguete. Pintan a ver un... Un bolero en la cabeza. ¿Qué acá? No hace falta que toques el piano. Un título es estudio sobre la pupila. Las personas tienen diferentes colores de ojos. Sin embargo, se ha observado que en esta región, las mujeres tienen cierto patrón con respecto a ellos. El color de sus ojos depende del color de su cabello. Los cuatro colores de cabello son plateado, negro, dorado y rojo. Claro. Porque toda la gente tiene color plateado. Es muy tan común. Y los colores de ojos son marrones, verdes, azules y rojos. ¿Sabes cómo añoro cuando encontrar a una chica con los ojos rojos? No ojos rojos sangre, sino que... Ah, como ya saben, como en el anime. Se ha observado que los ojos de las mujeres de cabello plateado son rojos. Mientras que las mujeres de cabello dorado son rojos... No. De cabello dorado son rojos, son marrones. Mientras que las mujeres de cabello negro tienen ojos verdes. Pero bueno. Ella tiene cabello dorado y tiene ojos verdes. Es rara que las chicas... Medio deforme, creo. Y bueno, eh... ¿Qué habrá en las otras dos habitaciones? Eso lo veremos en el siguiente capítulo. Recuerde dejar su like para seguir sabiendo que les sigue gustando la serie. Y que quieren seguir viendo más. Y bueno, este video se da después de la serie MOZ. Y bueno, demás cosas. Se despide de este Roberto, el chiquitito. El pequeño Roberto ahí. Gatito negro, que me encantan a mí los gatos negros. Pequeño Nain. Pequeño Roberto. Y acá con nuestra amiga, la siempre y querida Viola. De trece años de edad. La pequeña Cotita de trece años. Que tiene un inventario. Una carta. No, no quiero hablarla. ¿Qué habrá en las otras dos habitaciones? ¿Qué hará este muñeco? ¿Y qué encontraremos a la bruja? ¿Será buena o mala? Está dando vueltas por ahí. Nos vemos en el siguiente capítulo. Se cuidan gente. Bye. 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 Sete me free.